¡Hola a todos! En este primer día lo que vamos a empezar es recordando cómo diferenciar el sujeto y el predicado en una oración. Para ello, nuestro primer paso será encontrar el verbo. El verbo de la oración que proponemos, que es el profe crea oraciones divertidas, es crea. Por lo tanto, lo primero que tenemos que señalar es crea como verbo. Ahora, para adivinar el sujeto, le preguntamos al verbo ¿quién crea? a lo que responde el profe. Por lo tanto, el sujeto de la oración es el profe y todo lo que no es sujeto es predicado. En este caso, el predicado sería crea oraciones divertidas. Tras este segundo paso de distinguir sujeto y predicado, tenemos que señalar el núcleo de cada uno de ellos. El núcleo del predicado lo tenemos muy sencillo, puesto que es la palabra que nos ha servido para averiguar todo lo demás. En este caso es el verbo que es crea. Señalamos crea como núcleo, verbo del predicado. Ahora nos fijamos en el sujeto, el profe. Tenemos que averiguar cuál es la palabra más importante. En este caso es profe porque nos da más información. Señalamos profe como núcleo del sujeto y añadimos que es un sustantivo. Recordemos, primero, señalar el verbo. Segundo, preguntar al verbo quién nos responderá el sujeto. Señalamos, por lo tanto, sujeto y predicado. Y en tercer lugar, señalamos tanto el núcleo del sujeto como núcleo del predicado.